Hoy inician las inscripciones escolares en todo el país, vamos a hablar respecto a este tema con el director departamental de educación acá en La Paz, el señor Juan Churata, a quien le agradecemos. Muy buenos días. Buen día. A la amable audiencia. Hablemos acerca de las inscripciones escolares que han iniciado en todo el país. ¿Qué tipo de recomendaciones, qué tienen que tener en cuenta los padres de familia al momento de inscribir a sus hijos? Bueno, nuestra máxima autoridad del Ministerio de Educación ya ha anunciado las preinscripciones, inscripciones que hoy empiezan. Antes de hablar de las inscripciones, quiero agradecer a los padres de familia, más de familia de la ciudad de La Paz y el Alto, porque han tomado una conciencia muy buena. Porque hemos visto hasta ayer no había filas, porque esto perjudicaba, llevaba al cobro, a la corrupción, donde en las filas se cobraba. Entonces, hoy en día no estamos viendo, pero sí, en la madrugada un poco ya hicieron filas y hasta ahora un poco fila, porque los papás, los mamás, por la desesperación que trabajan y ya quieren ser primeros inscritos los alumnos nuevos. Sí, nosotros tuvimos una unidad móvil, hará una media hora más o menos, desde el Kinder Macario Pinilla y sí, había unas por lo menos 10 personas haciendo fila para inscribir a sus hijos al Kinder. Bueno, los colegios de alta demanda, Macario Pinilla, en Lamontes, Óscar Álvaro, en Naciones Unidas, aquí en Miraflores, algunas unidades que son de alta demanda, ya han sido sorteados los cupos correspondientes. Porque en Macario Pinilla ya no tiene que existir fila, porque previo a eso ya se han sorteado los cupos limitados y aquellas unidades educativas que no se han sorteado, para eso hoy, 14, 15, 16, se están abriendo las unidades educativas para recibir inscripción. A, inicial, primero de primaria y primero de secundaria. Aquellos estudiantes ya antiguos ya están inscritos automáticamente, solamente cuando inician las labores escolares ellos tienen que regularizar su presencia. Es decir, que aquellos estudiantes que hayan estado en un determinado colegio y van a permanecer en ese colegio durante este año, ¿los padres no necesitan ir al establecimiento? Sí, evidentemente no necesitan ir, porque los estudiantes, los niños, niñas de esos grados, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, automáticamente. En secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria, automáticamente están inscritos. Solamente el día 4 de febrero, cuando ya van a empezar las clases, ellos tienen que ratificar su presencia. Y también estamos dando oportunidad, como el cronograma indica, el 17-18 se va a inscribir a aquellos alumnos que se están, estudiantes o niños que se están trasladando de una unidad a otra unidad, a ese se va a atender el 17-18. De este mes. De este mes. Estaríamos hablando el jueves. Y el viernes. Y el viernes van a ser las inscripciones para aquellos estudiantes que van a cambiar de unidad educativa por diferentes motivos. Y hoy, mañana y pasado, a los estudiantes de kinder, primero de primaria y primero de secundaria. Exacto, alumnos nuevos. Muy bien. Todos los antiguos tienen su cupo y su inscripción asegurada. Exactamente, así es. Entonces, hoy en día, por eso, los papás, las mamás han tomado conciencia, esa conciencia sana que ya no hacer filas, porque en el pasado existían irregularidades, cobros, filas de una semana. Ya, no. Hoy en día, hasta ayer, hemos tenido controlado que no había filas. Sí, en la madrugada admitimos, porque el papá, con la desesperación tal vez que tenga, ¿no?, trabajan otros y ya quieren ser inscritos en los primeros lugares. Entonces, eso creo que está pasando, pero ahora ya se está normalizando, los directores ya están llegando. Quiero apelar a los directores distritales, como también a los directores, inmediatamente tienen que solucionar estas filas. No debe existir. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, una vez más, para las inscripciones de los estudiantes? Bueno, para inicial y primaria, los requisitos son carnet de vacuna, cédula de identidad o certificado de nacimiento. Nada más para primaria. Secundaria, libreta electrónica, cédula de identidad o certificado de nacimiento. Estaban pidiendo también facturas de luz, esto por el tema del domicilio. Obviamente, bueno, primeramente tomamos en cuenta los que viven en el contexto, en el lugar donde la unidad educativa funciona. Posteriormente, evidentemente, mayoría viven ahí, se alquilan y tienen derecho, ahí están. Posteriormente, los hermanitos, automáticamente están inscritos los que son hermanitos de la zona, mayor parte viven en la zona. Entonces, esos son hermanitos y automática también. Y eso tienen que verlos los, posteriormente, si hubiera algún grupo, los que trabajan en el entorno. A ver, por ejemplo, si yo tengo dos hijos, mi hijo está inscrito en un colegio y mi otro hijo va a entrar también al colegio. Él, mi segundo hijo, ¿estaría automáticamente inscrito porque lo tengo al primero en el colegio? Exactamente. Eso automáticamente. ¿Quién hace cumplir eso? Eso tiene que hacer cumplir el director de la unidad educativa, revisando los FAIS, revisando sus documentos, ¿no? El cédulo de identidad. Dice, vivo ahí y vive. Entonces, como hermanitos, están garantes. Entonces, eso tiene que hacerlo el director de la unidad educativa. Claro, a requerimiento de los padres de familia. Así es, así es. Entonces, es importante que los padres de familia sepan que tienen preferencia los que viven en la zona. Si tienen ya otros hijos estudiando ahí, también tienen preferencia. Los estudiantes antiguos están automáticamente inscritos. Por lo tanto, las filas, entre comillas, deberían ser solamente para los nuevos estudiantes. Así es, exactamente. Los alumnos nuevos que están ingresando por primera vez inicial, primaria y primer secundaria. Quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros, hablando un poco respecto a lo que es el inicio de las inscripciones escolares. Una última recomendación, usted como autoridad departamental de educación, para los directores, para que trabajen de manera, de los directores de los establecimientos educativos, para que trabajen de manera más eficiente y así puedan inscribir la mayor cantidad de estudiantes sin tener que esperar los padres mucho tiempo. Y también recomendaciones a los papás para que no hagan filas innecesarias. Bueno, insinuar a los directores de diferentes unidades educativas deben atender la demanda de los padres de familia, madres de familia que están haciendo fila. Evitaremos las filas porque este año ha sido lo positivo. No hemos tenido filas. Y asimismo agradecer a los papás, padres, madres de familia de haber entendido esta cooperación de que no existan las filas. Muy bien, muchas gracias. Un placer. El señor Juan Churata, director departamental de educación, hablando respecto a lo que es el inicio de las inscripciones escolares, que justamente han comenzado hoy en todo el territorio nacional para kinder, primero de primaria y primero de secundaria, hoy, mañana y pasado. Y jueves y viernes para los estudiantes de los diferentes grados que vayan a cambiar de establecimiento educativo. Así que ya saben, los alumnos antiguos, perdón, estudiantes, alumnos prefiero no decir, los estudiantes antiguos ya tienen un cupo asegurado.